Trabajando con la ley 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 Gracias. Gracias. Cercana o lejana, fácil o difícil, comparándola con otra cosa. Sugerencia. Cuando relaciones tu capacidad para realizar una habilidad en la que no eres competente con otra persona que ha dominado la habilidad, no te verás bien. Eso es usar la ley en tu contra. En cambio, convierta en un hábito el utilizar esta ley para su beneficio, en lugar de usarlo para compararse con los demás. Utilízalo para aumentar tu autoestima. Gracias. 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 Gracias.